Ante el ataque de un enemigo, cada uno se defiende como puede, en nuestro caso es muy comun salir corriendo o intentar algun golpe, algo que por cierto es muy aburrido si lo comparamos con los animales que veremos a continuacion. top 10 los mecanismos de defensas mas extraños del mundo animal desprendimiento de extremidades al igual que hacen las lagartijas con su cola, este calamar ademas de tirar tinta e iluminar la punta de sus tentaculos para confundir a sus contrincantes, cuando es atrapado este molusco se desprende de una de sus extremidades para poder huir. ademas esto no representa un problema para el, no solo porque tenga muchas mas, sino porque con el tiempo esta parte se le regenera. Fingir la muerte no es ninguna novedad que una importante cantidad de animales finja estar muerto como metodo de defensa, pero las zarigüeyas sin duda se llevan el premio a mejor actor. estos animales no solo fingen estar muertos, sino que caen en un coma profundo que puede durar hasta 4 horas, y ademas durante este despiden un nauseabundo olor a muerto que haran que sus enemigos se alejen inmediatamente. disfraz vomitivo curioso, bastante desagradable, pero muy efectivo. las crias de la carraque europea se defienden de sus enemigos atacando el sentido del olfato de sus contrincantes. para salvarse de la muerte estas aves se vomitan encima con un liquido que tienen un olor repulsivo y asi alejan a sus atacantes. y a la vez tambien sirve como sistema de alerta para que sus papas pajaros perciban este mal olor y sepan que sus crias estan en peligro. defecar organos el pepino de mar libera una toxina pegajosa con la que nadie quisiera cubrirse ya que esta es toxica, pero en realidad su sistema de defensa no es ese. cuando estos se ven amenazados para pasar inadvertidos contraen sus musculos tan fuerte que eliminan a través de su ano algunos organos de su cuerpo. de esta manera ellos hacen ver a sus depredadores que estan muertos para despues regenerar de nuevo sus organos y seguir con su vida como si nada hubiese pasado. termitas suicidas las termitas ademas de ser insectos que son capaces de comerse la madera de tu casa tienen un sentido de solidaridad y trabajo en equipo que les ayuda a defenderse de un modo muy curioso. ante la presencia de un peligro sacrificandose por el resto del grupo las termitas pueden explotar para salvar a las demas. cada termita lleva encima una especie de mochila explosiva natural que libera unas toxinas que son capaces de paralizar y matar a sus depredadores. cianuro viviente llamarse mil pies y tener 750 no es suficiente para escapar velozmente, por eso esta especie cuenta con un toxico secreto. al igual que las luciernagas este brilla por las noches para repeder a los atacantes, pero aun asi hay algunos que se atreven a atacarle y se encontraran con una desagradable sorpresa. estos animales desprenden un quimico con un sabor muy desagradable y tambien cianuro toxico, por lo que estos animalitos resultan ser un bocado mortal. hormigas explosivas estas hormigas mueren como martires para salvar a su colonia y derrotar a sus enemigos. este tipo de insecto conocido como la hormiga explosiva de malasia tienen unas glandulas llenas de veneno por todo su cuerpo y las obreras ademas de recolectar tambien tienen otra mision, defender a su especie sacrificandose si es necesario. cuando surge una amenaza estas contraen su parte abdominal y explotan literalmente llenando a sus enemigos con su ponzoña llegando a matarlos. disparo de sangre tan solo con su aspecto hostil el lagarto con nudos de texas podria ahuyentar a sus enemigos, pero cuando este se siente amenazado hace estallar los vasos sanguíneos de sus ojos y dispara un chorro de sangre por ellos que puede llegar a alcanzar hasta 1 metro y medio de distancia. obviamente esto deja a sus atacantes atonitos y normalmente los hace huir. bomba quimica el escarabajo bombardero tiene un nombre bastante acertado, ya que estos cuando se sienten amenazados literalmente usan una habilidad con la que descargan bombas quimicas. cuando estos son atacados el escarabajo suelta por debajo de su abdomen una especie de disparos calientes. estos van acompañados de detonaciones audibles que sueltan unos liquidos quimicos en forma de spray y que alcanzan mas de 100 grados de temperatura. la rana con garras la rana peluda caminunes tiene unas finas hebras de piel que parece pelo y que las hace bastante raras, pero esto nada tiene que ver con su sistema de defensa. este anfibio al igual que wolverine de los x-men puede romper sus propios huesos y produce unas garras para defenderse con ellas. estas estan presente en sus patas traseras y estan unidas al hueso de sus dedos mediante colageno y en el otro extremo estan conectadas a un musculo. cuando el musculo se contrae tira de ellas hacia abajo y se asoman perforando la piel de sus dedos aunque estas no son tan espectaculares como las del x-men. otra de las semejanzas con el bueno de logan es que sus heridas se curan rapidamente despues de un ataque.